Ay, mi amor, no sé qué hacemos acá. Te dije que podíamos quedarnos en el hotel donde me estaba hospedando yo. Necesito sacar un par de casoncillos, mi amor, y decirle a mi mamá que a partir de ahora vamos a estar juntos. Ya, bueno, pero no te demores, ya, que quiero... darme una duchita con la boca aliento. Ah, entramos y salimos, nomás. Ya. Qué vale de todo, mamá. Ay, mi cabrera. No, pero no quiero que la sede. No, 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 no. ¡Abelia! 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 ¡Regresado, eh! ¡Mi amor! Hola, Fernanda. ¿Cómo estás? Ay, qué gusto ver que estás usando el anillo. Sí, joelillo regresamos. No saben cuánto me alegro. Sí, triunfo el amor. ¿Cuándo se casan? No, eso todavía tenemos que planearlo. Bueno, pero por si no tomas desayuno. Ay, señora Charo, gracias. Pero pensábamos desayunar en el hotel. ¿Se van a un hotel? Sí, pero por unos días, nomás. Bueno, has encontrado dónde quedarnos. ¡Provecho, joela! ¡Disfrutan de la suita! ¿Munda? Joel. ¿Qué colás? ¿Qué colás? ¿Cómo estás? Bien. ¿Se puede saber dónde has estado todos estos días? Me fui a recuperar lo que es mío. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo has estado? Bien, bien. ¿Ustedes están juntos de nuevo? Sí, sí, sí. Ahora nada ni nadie nos va a separar. Ajá. Oye, Monga. ¿Sabías que Carlos Cabrera es el principal sospechoso de la muerte de la nona? No, no lo sabía. Sí, bueno, al parecer él planificó todo. ¡Está mal, está mal, está mal! Eh, Nicolás, ¿cómo te va de la constructora? Eh, me volvieron a despedir. ¿Te despidieron? Sí. Bueno, ahora tengo que ganarme la vida como pueda. Eh, Nicolás, si quieres te puedo alquilar mi mototaxi. Por su caso. Qué hermoso, ¿ah? Podría quedarme a vivir acá el resto de mi vida sin ningún problema. Ya, ya. Debe ser el pan con chicharrón que pedí. ¿Qué te voy a llevar? ¿Qué ¡Ay, Dios! ¡Nona, ¿qué pasó? Te juro que no le hice nada Se desmayó solito Ay, ¿pero cómo no se va a desmayar Si te cree muerta? ¿Y qué es hijo, Al González, acá? Es una larga historia, Nona Lo más importante es que Joel Me ha demostrado que soy la mujer de su vida Además, yo lo amo Y no hablemos de eso, no es momento ¿No reacciona? No, y mejor vete antes que lo haga, Nona Esperemos que no pase solo de un susto ¿Respira? A ver Sí, sí, respira Sí, respira, pero Llama a Carlos Necesita un médico, Nona, por favor Este muchacho no puede enterarse de nada, hijita No te preocupes, que venga Carlos Y tú escóndete ¿No le parecerá extraño todo eso? Ay, eso no importa Yo me encargo de eso, Nona, por favor Está bien, llamo a Carlos No, Joel Joel Joel, reacciona, Joel Joel, por favor No me hagas esto Joel, reacciona, por favor No me hagas esto Encárgate de él, yo me voy a la habitación No te preocupes, mami Yo me encargo Ay, Carlos, por favor A que reaccione Joel, por favor Despierto Se va a poner bien Se va a poner bien Tú tranquilízate Joel, por favor A ver A ver Está reaccionando Ay El asesino de la noni El asesino de la noni El asesino de la noni Calmate, por favor Llamé a Carlos porque es el único médico que conozco Además coincidencialmente estaba en el hotel Sí, sí En un congreso de pediatras Ahora entiendo por qué la noni se me apareció Está penando en este hotel Está penando porque está atrás de los pasos del asesino Carlos, no mató a la nona, por Dios Además no entiendo por qué te desmayaste Se me apareció la noni Joel, estás loco Ha sido tu imaginación Has estado cansado últimamente Sé lo que vi Yo sé lo que vi Joel, Joel Tranquilo, eh Tranquilo No te me acerques, degenerado Se me apareció la noni Joel, Joel ¿Y ahora cómo le quito de la cabeza que vio la nona? Pobre Joel Tremendo susto que sí tiene que haber dado Tengo que hacer algo Tengo que hacer algo ¡Era ella! ¡Era ella! ¡Era ella! ¡Yo sé lo que vi! ¡Yo sé lo que vi! ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¡Es ella! ¡Es ella! ¡Dios mío! ¡Es la Catarina! ¿Qué quiere de mí? ¿Qué quiere de mí? Joel ¡Joy! 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 No hay nada que hacer que la vida nos está sonriendo, compadre Así es, compadre, estamos pasando nuestro mejor momento De hecho, el cajón, compadre Escúchame, ¿pero no te parece que deberíamos guardar pan para mayo? No, compadre, este es el momento para derrochar, ¡salud! Tienes razón, hermano Tenemos a Francesca Maldini para rato Ojalá que no se muera nunca ¡Salud, hermano! ¡Salud! ¡Qué rica, chela! Siempre heladita Siempre, precisa ¿Cómo es eso de que Francesca Maldini no está muerta? ¡Porque vive en nuestros corazones! ¡Sí, eso! ¡La tenemos vivita aquí! Don Galejo, ¿no has escuchado eso de que una persona solo muere cuando deja de recordársela? ¿Y por qué dijeron que no me preocupara por mi bisnieta? ¿Por qué? Porque tiene a su vinona en el cielo, que siempre velará por ella ¡Claro! ¡Ay, ay, ay! O sea, usted me ha visto a mí cara de idiota Pero yo no soy ningún idiota Y sé cuándo me ocultan algo No, 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 no le estamos ocultando nada Sí, sí, se lo juramos ¿Ah, sí? Sí ¡Júrenlo por la chela! ¿Ah? No, no, pues, Don Alejo, con la chela no se juegue, pues ¡Júrenlo que no me está ocultando nada! Y si mienten, que nunca más puedan volver a probar una cerveza ¡No! Entonces ustedes si no pueden jurar es porque están mintiendo ¿Por qué dijiste que Francheca Maldini estaba viva? Yo dije eso porque... Tito, no fregaste, compadre, no fregaste Doña Alejo ¿Puede guardar un secreto? ¿Qué secreto? Doña Francesca nunca murió Fingió su muerte para darle una lección a su familia Entonces por eso le dio toda su herencia a Peter Como castigo para su familia Por haber acusado al doctorcito de asesino ¿Y los dejó sin nada? Oye, increíble, ¿no? Pero, pero un momento ¿Y piensa dejarlos sin nada para siempre? Solo hasta que toquen fondo y hayan aprendido la lección Pero, pero, pero Alejo, escúcheme Ni una palabra de esto Sí, pero nosotros encontramos a la tía de Cazuela nomás Sí, la encontramos de Cazuela en el hotel porque está en nuestra ruta Que ya no tienes que dar tanta información, compadre Ay, pero yo seré una tumba, tranquilo Sí, don Alejo, por favor Porque si doña Francesca se entera que abrimos la boca Nos corta el caño con la chema No, jamás haría eso A ustedes menos Por favor, privarlos de su máxima felicidad Jamás Ese don Alejo sí sabe que hay entre nosotros, ¿no? Sí, sí, sí Seré una tumba Perfecto No profanada Salud por eso Salud por eso Salud por eso Salud a Alejo ¿Qué tal Cazaria? Es lo nuestro Ah, no profanada Ah, perfecto Ah, 축a Ah, no profanada Ah, vamos a ver Ah, vamos a ver Ah, no profanada Ah, no profanada Ah, no profanada